Hola a todos, soy Adoel Guerrero y les mando un beso enorme a Marisa Kazan TV. Chau, chau. Habemos gato y rían por mí, ¿cómo sería el tema? Casi pontificando, ¿viste? Habemos gato y rían por mí. Nos ha dado por el latín, el año pasado le hemos puesto opus gato y ahora habemos gato. Siempre con el gato, sí. Pero este es perfecto, lo único que me llamó la atención es que te pongan como un stand-up. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que sí, sí. Mirá, yo siempre digo sí. Ahora sos todo, sos completito, digamos. Si no es stand-up, creo yo que es lo que hacemos nosotros, que es palabra y palabra y palabra. Nomás, la Andricina creo que era el primer stand-upero. Así que casi irónicamente nosotros nos autodenominamos stand-upero. Ah, se autodenomina. Bueno, pero ustedes son de relatar, de contar las historias. Para mí es mucho más completo que ese título que ahora se le pone al stand-upero. Bueno, ojalá, pero nosotros nos sentimos cómodos. Y mirá, yo fui a hacer un programa en la televisión en Buenos Aires y me invitaron como no stand-upero, en el medio de los stand-upero. Y después el stand-upero se pusieron a deliberar esto y dicen, no, este tipo es stand-upero. Bueno, está bien. Aparte, viste que ahora hay que llevarle la punta a lo que dicen los jóvenes porque si no después nos tildan de que estamos pasados de género. No, no, por eso. Nosotros nos compliquen. Ojalá esto hubiera existido cuando yo empecé en la movida universitaria y hubiera sido stand-upero, pero no existía. Empezamos, éramos cuentistas, monologuistas, relatores. El año que viene, cuando te volvamos a ver, no te vengas con los aritos, con los pierces y con el pelo para... Me matan, yo vivo en un pueblo chiquito, te imaginas si aparcas y me matan. Yo voy a seguir acumulando paisaje y asado nomás. ¿Cómo te trata esta temporada? Maravilloso, maravilloso. Ojalá terminemos como venimos, porque la verdad que empezamos muy bien. Estamos en una sala muy linda en el Holiday, muy contenidos, con amigos. Así que como venir a casa y ojalá sigamos así. Bueno, el mejor de los éxitos en estas nominaciones. Y bueno, como siempre, gracias por estar y por venir a la villa y por ser parte de estas 52 obras que están en escena y que te tienen como un gran protagonista. Bueno, yo me siento muy bien en Córdoba desde hace muchos años. No solo en la villa, sino que acá hacemos los contactos para después recorrer todos los pueblos del interior y del norte santapesino y de toda la gente que viene acá a Los Paz, que es cosmopolita en verano. Así que que tengan un buen año y Dios mediante nos seguiremos encontrando.